¡Bienvenidos un día más a mi canal! Continuamos donde nos hayamos quedado más o menos porque he estado farmeando varios días y estoy un poquico... vamos, que tengo encima todo esto mal puesto. Súper mal puesto, eh. Vale, creo que esto va... a ver, vamos 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 a ver. Compras. Bajamos abajo del todo. Vale. Viene después, es decir, que lo vamos a poner aquí. Vale. Nada. Esto sí, esto va adentro. Bueno, pues mi idea, mi idea hoy es hacer la tienda más grande, por eso tenemos dinerico de sobra. Tenemos dinerico de sobra, creo que sí, no sé cuánto... No recuerdo más bien, no recuerdo cuánto costaba la expansión, pero lo vamos a ver ahora. Entonces, nada, eso, está todo bien. Vale, perfecto, vamos a ver expansión. Bueno, he tenido que pagar primero las facturas, ahora sí, la expansión 52.000, tenemos 57.000, perfecto. Se compra. Vale, ya le voy a dar experiencia también por eso, ¿no? Digo yo, no sé. Jeje, digo yo, no sé. Oh, qué guay. Esto sí, esto mola, esto sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es más grande ahora, eh. Jeje. Eh, ahora sí. Me mola. En serio, me mola, me mola, me mola, me mola bastante. Lo que vamos a hacer... A ver. Vamos a coger aquí mismo, sí. Como quiero llegar a poner una caja ahí, voy a tener que hacer esto. Así que mi idea ahora mismo... No está bien puesta, eh. Mi idea sería poner los libros aquí atrás también, eh. Yo creo que puede quedar bien. Aunque los libros se lo de la bebida, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Bien, pues lo que voy a hacer ahora va a ser abrir la tienda. Yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada. Así vamos avanzando un poco. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Bien, pues los libros van a ir a esta parte. Y todo lo demás detrás. Los productos de limpieza van a ir aquí. Yo creo que es buena idea. Yo creo que sí. No sé. No sé. Ahí lo iré moviendo. Ahora lo iremos viendo. Bien, vamos a mover esto aquí. Es que así puedo meter otra caja. Que llevo no sé cuánto tiempo diciendo. Quiero otra caja ahí. Pues sí. Tengo que meter otra caja ahí. Tengo que meter otra caja ahí. Oye, el espacio ese que ha sobrado ahí no me gusta mucho, eh. Tu, 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 tu. El espacio que había ahí. Que había. Porque ya no lo veo. Así que. Y ahora creo que lo que podemos hacer... Es que no estoy seguro tampoco, eh. Me llevaría todo el papel higiénico aquí. Pero claro, entonces quedan estos productos de limpieza. Bueno, quedarían dos productos de limpieza. Casi que prefiero llevarme... A ver. Claro, es que son dos. Vale, pues me llevo esto. Sí, da igual. Va a estar un poco raro, tal vez. Pero... Me voy a llevar primero esto. Y ya está. Vale. ¿Cómo tardo, eh, en poner... Las estanterías? Me ha salido un poco cara la expansión, eh. Me ha salido un poquito cara la expansión. Pero bueno. Merece la pena, sinceramente. Merece la pena, eh. De verdad. A ver cómo queda todo. A ver, yo creo que no queda tan mal, ¿no? A lo mejor un poco comprimido el espacio. Pero bueno. Pasillitos. Es un pasillito, eh. Ya está. Es un pasillito. No pasa nada. Es un pasillito. Vale. Esto ya va aquí. Perfectísimo. Oye, pues me gusta, eh. Sinceramente, me gusta. A ver. Ahí está bien. Y aquí tienen los libros, etc. Vale. Ahora hay que organizar esto de aquí. Bueno. Y los productos también. Pero estos productos se pueden ir aquí atrás y ya está, eh. Sí. Esto lo puedo meter por aquí. De momento, para salir del paso, los puedo poner aquí. Lo siento, buen hombre. Ahora sí. Ahora ya. Ahí hay que cambiar las cositas aquí. Sí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a meter ya la caja para saber más o menos el espacio que me va a ocupar. Lo siento. ¿Pueden pasar? Sí pueden pasar. Sí pueden pasar. Ahora mi cajica, eh. Que tiene que ir aquí. Entonces, ¿cómo pongo yo la caja? ¿Cómo la pongo? Tendría que ser a la altura de la otra, ¿no? Más o menos ahí. Ahí creo yo, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Me siento igual que ellos. Me siento igual que ellos. Eh, no, no, no. Caja cerrada, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. No, la caja está cerrada. La caja está cerrada. Y los dos congeladores van a ir aquí. Entonces. Vale, vamos a ver cómo lo hago. Perfectísimo. Entonces, más o menos, a ver. Vale. Al tercero, ¿no? De aquí. Creo que es el tercero de aquí. Entonces sobresale un poco. Claro. No, 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 no. Ahí no. Yo creo que más o menos. Ahí está bien. Y este congelador, en frente de él. Tu, 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 tu. Vale, aunque el congelador está vacío, pero vale. Perfecto. Podríamos llenarlo de cualquier cosa. Podríamos llenarlo de cualquier cosa, ¿eh? Sí. Vale. Pues lo siguiente. Es organizar todo esto bien. Vale. Vale. El café. Ah, ahí está. El addon. El addon. Me lo he puesto. Me lo he puesto. Me lo he puesto. Quería ver si lo había puesto correctamente. Por eso no he dicho nada. Digo, ya lo veremos cuando se encienda. Ahí lo tenemos. Y funciona perfectamente. Funciona perfectamente, ¿eh? Se ha encendido la luz a las seis. Así que genial todo. Bien. Entonces ya me da igual. Claro. Teniendo el automático. Teniendo el automático. Puedo poner directamente esto aquí. Y me da igual tapar la luz. La verdad. Me da exactamente igual. Me da igual. Vale. Pues tampoco queda mal, ¿no? Voy a comprar otro congelador. Aunque sea un poquito tirar el dinero. Pero para que quede todo bien. ¿Me entendéis, verdad? A ver. Perfecto. Aquí lo tenemos. Y ya, pues si quiero poner productos repetidos o lo que yo quiera. Pues lo puedo hacer ahí. Al menos esto pinta de otra manera. Y queda mucho mejor, ¿no? Vamos a abrir la caja que dicen que están llenas. Vamos a abrirlas. El pasillito este no es tan mal. A lo mejor lo podríamos mover un poquito más a la derecha, ¿no? Para que no esté tan aquí. Pero bueno. Bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahora sí, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esto ya me gusta mucho más. Esto ya me gusta mucho más. Esto ya... Tiene otro color. Un color especial. Y nada. Ya lo siguiente. A por licencias. Hacer más grande el sitio yo creo que no. A priori no. Que me faltan tres licencias creo nada más, ¿eh? Entonces... Yo creo que puede ir bien. Sí. Yo creo que puede ir bien. A lo mejor me puedo volver un poquito loco con el sitio. Eso sí que es verdad. A la hora de organizar las cosas. Pero bueno. De momento... Se queda así. Y ya está. Ya veremos más adelante cómo lo hago. Pero yo creo que tenemos sitio de sobra por ahí, ¿eh? Solo hay que organizar bien las cosas y ya está. Solo hay que hacer eso. Y ahora mismo estoy súper contento. De verdad. Porque ha quedado todo. Ha quedado bien. Ha quedado chulo. Tengo dos congeladores muertos de risa. Pero... Están ahí. Están ahí. No sé si hay alguna licencia que requiera otro congelador. No lo sé. Yo creo que ya no hay más licencia de congeladores. Pero bueno. Nunca se sabe en un futuro lo que puede pasar. Así que... Tu, 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 tu. Vale. Treinta y tres. Con noventa y cinco. Cinco. Vale. Bueno, puede haber hecho... Ahora, sí. No. Ahora. Eso yo digo. Falta algo ahí. Las cuentas no están saliendo bien. Además, los cereales... Estén ahí atrás tampoco queda tan mal, ¿no? O a lo mejor... Podría poner los cereales allí y los productos de limpieza. Eso está ahí, aquí. Sí, quedaría mucho mejor, ¿eh? Por el tema... Claro. Que allí hay más comida. Ahí que están los cafés, etcétera. Entonces... A lo mejor... Pues eso, ¿no? Tu, 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 tu... 123 con 11. Vale. Cerramos. Claro. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. No lo voy a poner en cajas... Porque después pasa lo que pasa, ¿no? Que a lo mejor se me voy a una caja... Y pierdo el contenido de ella. Así que no me apetece nada de nada. Vale. Quería hacer una línea, una guía, pero... Lo voy a poner más o menos a ojo. Y ya está. Tu, 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 tu... A ver cómo queda esto. Vale. Yo aquí lo veo, ¿eh? Sí. Y ahora los productos de limpieza, aquí atrás. Alejados de la comida. Y ya está. Que sí, que en el otro pasillo también tenemos más. Cierto. Pero bueno, aquí tenemos otras cosas y ya está. Aquí tenemos otras cosas y ya está. Vale, perfectísimo. Ya solo falta... Aquellos dos clientes. Bueno, tres clientes. Bueno, un cliente y dos clientas. Bien, pues voy a dejar por aquí el gameplay. Continuemos el próximo día. Ya únicamente tengo que ahorrar dinero y ya está para la siguiente licencia. ¿Qué cuánto cuesta, por cierto? Ah, dos, dos. Son dos licencias solamente. Ah, qué guay. Qué guay. Qué pena que no he pedido un préstamo para comprarlo ahora mismo. Vale. Pues lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Sinceramente, me ha ido lo posible. Y si ha sido así, ya sabéis. Dejar un like, compartir. Y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y ya cuidarse.